Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Gregorio Ostiense. San Gregorio Ostiense, también conocido como San Gregorio de Ostia, fue un santo y obispo de la ciudad italiana de Ostia en el siglo IV. Es venerado en la iglesia católica como santo, aunque su vida no está tan documentada como la de otros santos de la época. Se le atribuyen milagros y una profunda devoción a su fe. ¿Te gustaría saber más sobre él para tu canal de YouTube? ¿Quién fue San Gregorio Ostiense y cuál era su ocupación antes de su conversión? San Gregorio Ostiense, también conocido como San Gregorio de Ostia, nació en Roma alrededor del siglo IV. Antes de su conversión al cristianismo, se dedicaba al ejercicio de la abogacía, una ocupación común en ese tiempo. Sin embargo, tras su conversión, decidió dedicar su vida al servicio de Dios y de la iglesia. Fue ordenado sacerdote y luego obispo de Ostia, donde se destacó por su sabiduría y su compromiso con los valores cristianos. Su vida está marcada por la búsqueda de la santidad y la dedicación al servicio de los demás, siendo un ejemplo de conversión y entrega a la fe cristiana. ¿Dónde y cuándo nació San Gregorio Ostiense? San Gregorio Ostiense nació en Roma, Italia, alrededor del siglo IV. Sin embargo, debido a la falta de registros históricos detallados, no se tiene una fecha exacta de su nacimiento. Su vida está envuelta en cierto misterio y su historia se ha transmitido principalmente a través de tradiciones y relatos posteriores. ¿Qué evento significativo ocurrió en la vida de San Gregorio que lo llevó a abandonar su vida anterior? La historia de San Gregorio Ostiense está envuelta en cierto misterio y se conoce poco sobre los detalles específicos que lo llevaron a abandonar su vida anterior y convertirse en un santo. Se cree que su conversión al cristianismo fue el resultado de una profunda experiencia espiritual que lo llevó a renunciar a su vida anterior y dedicarse por completo a servir a Dios y a la iglesia. Su historia destaca la importancia de la conversión y el cambio de vida en la tradición cristiana. ¿Qué lo motivó a retirarse a un monasterio y dedicarse a la vida de oración y penitencia? La motivación exacta que llevó a San Gregorio Ostiense a retirarse a un monasterio y dedicarse a la vida de oración y penitencia no está claramente documentada. Sin embargo, se cree que su decisión fue el resultado de una profunda búsqueda espiritual y un deseo de vivir una vida más cercana a Dios. Muchos santos y personas piadosas de la época optaban por retirarse a la vida monástica como una forma de buscar la santidad y la cercanía con Dios a través de la oración, la penitencia y la vida comunitaria. ¿Cómo fue su vida en el monasterio y cuáles fueron las prácticas espirituales que adoptó? La vida de San Gregorio Ostiense en el monasterio estuvo marcada por la búsqueda de la santidad a través de la oración, la penitencia y la vida comunitaria. Se dice que dedicaba largas horas a la oración y la meditación, buscando la cercanía con Dios y la purificación de su alma. También practicaba la penitencia, mortificando su cuerpo para vencer las tentaciones y alcanzar la perfección espiritual. Además de estas prácticas personales, San Gregorio participaba activamente en la vida comunitaria del monasterio, colaborando con sus hermanos en la vida de oración, el trabajo manual y el estudio de las sagradas escrituras. Su vida en el monasterio fue un ejemplo de dedicación y entrega a Dios, y su ejemplo ha sido venerado a lo largo de los siglos como un modelo de vida cristiana. ¿Qué impacto tuvo la vida ascética de San Gregorio en su comunidad monástica? La vida ascética de San Gregorio Ostiense tuvo un impacto significativo en su comunidad monástica. Su ejemplo de dedicación a la oración, la penitencia y la vida comunitaria inspiró a sus hermanos a vivir con mayor fervor su vocación monástica. Se dice que su profunda espiritualidad y su amor por Dios eran evidentes para todos los que lo conocían, y que su presencia en la comunidad era una fuente de fortaleza y consuelo para sus hermanos. Además, San Gregorio era conocido por su humildad y su servicio a los demás, lo que lo convirtió en un líder espiritual respetado en su comunidad. Su vida ascética no solo lo acercó a Dios, sino que también lo hizo un ejemplo a seguir para los demás monjes, que buscaban imitar su fervor y su amor por la vida religiosa. En resumen, el impacto de la vida ascética de San Gregorio en su comunidad monástica fue profundo y duradero, y su ejemplo sigue siendo una fuente de inspiración para los cristianos de hoy en día. ¿Cuál fue el papel de San Gregorio en la defensa de la fe católica durante su tiempo? No se tiene información específica sobre un papel destacado de San Gregorio Ostiense en la defensa de la fe católica durante su tiempo. Su vida está más asociada con su dedicación a la vida monástica y su ejemplo de vida ascética y de oración. Es posible que haya defendido la fe de manera más discreta, a través de su ejemplo de vida y su servicio a la iglesia, más que a través de acciones públicas o escritos teológicos. Su santidad y devoción a Dios lo convirtieron en un testigo viviente de la fe católica, inspirando a otros a seguir su ejemplo. ¿Cómo fue su relación con los líderes políticos y eclesiásticos de su época? La información sobre la relación de San Gregorio Ostiense con los líderes políticos y eclesiásticos de su época es limitada debido a la escasez de registros históricos detallados sobre su vida. Sin embargo, se cree que como obispo de Ostia, San Gregorio habría tenido contacto con líderes políticos locales y posiblemente con autoridades eclesiásticas de la época. Es probable que haya buscado mantener buenas relaciones con ellos para promover la paz y la unidad en la iglesia y en la sociedad. Su vida de oración y penitencia también puede haberlo llevado a abogar por la justicia y los valores cristianos en su interacción con los líderes de su tiempo. ¿Qué enseñanzas dejó San Gregorio a través de sus escritos y acciones? La información sobre las enseñanzas específicas dejadas por San Gregorio Ostiense a través de sus escritos y acciones es limitada, ya que no se conservan obras atribuidas a él y su vida está envuelta en cierto misterio. Sin embargo, a través de su ejemplo de vida ascética, dedicación a la oración y servicio a la iglesia, San Gregorio dejó un legado de santidad y devoción a Dios que ha sido venerado a lo largo de los siglos. Su vida nos recuerda la importancia de buscar la cercanía con Dios a través de la oración y la penitencia, y de vivir de acuerdo con los valores del Evangelio en todo momento. ¿Cuál fue su papel en la reforma de la iglesia y en la promoción de la vida monástica? No se tiene información específica sobre un papel destacado de San Gregorio Ostiense en la reforma de la iglesia o en la promoción de la vida monástica durante su tiempo. Su vida está más asociada con su dedicación a la vida monástica y su ejemplo de vida ascética y de oración. Es posible que haya promovido la vida monástica a través de su ejemplo y su servicio como obispo, pero no se conservan registros detallados sobre sus acciones en este sentido. Su legado de santidad y devoción a Dios, sin embargo, ha sido una fuente de inspiración para muchos a lo largo de los siglos. ¿Cómo fue el final de la vida de San Gregorio Ostiense? La información sobre el final de la vida de San Gregorio Ostiense es limitada y está envuelta en cierto misterio. Se cree que falleció en Ostia, Italia, donde fue obispo, pero no se tiene una fecha exacta de su muerte. Su vida está marcada por su dedicación a la vida monástica y su ejemplo de santidad y devoción a Dios. A través de los siglos, ha sido venerado como un santo y su memoria se ha mantenido viva en la tradición cristiana. La vida de San Gregorio Ostiense nos inspira a buscar la conversión, a vivir una vida de oración y penitencia, a servir a la iglesia y a los demás, y a buscar la santidad en todas nuestras acciones. ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas y el ejemplo de San Gregorio en nuestra vida diaria? Podemos aplicar las enseñanzas y el ejemplo de San Gregorio Ostiense en nuestra vida diaria de varias formas. Oración y espiritualidad. Podemos seguir su ejemplo dedicando tiempo diario a la oración y la meditación, buscando la cercanía con Dios en nuestra vida diaria. Penitencia y sacrificio. Podemos practicar la penitencia y el sacrificio, renunciando a nuestras comodidades y deseos para seguir más de cerca a Cristo. Servicio a los demás. Podemos imitar su servicio a la iglesia y a los demás, buscando oportunidades para ayudar y servir a quienes nos rodean. Humildad y amor fraterno. Podemos cultivar la unidad y el amor fraterno, tratando a los demás con respeto y compasión y reconociendo nuestras propias limitaciones. Promoción de la paz y la justicia. Podemos abogar por la paz y la justicia en nuestra sociedad, siguiendo su ejemplo de buscar la unidad y la armonía entre todos los pueblos y culturas. En resumen, podemos aplicar las enseñanzas y el ejemplo de San Gregorio Ostiense en nuestra vida diaria buscando vivir de acuerdo con los valores del Evangelio, buscando la santidad en todas nuestras acciones y dedicando nuestra vida al servicio de Dios y de los demás. ¿Qué nos inspira hoy en día la vida y el testimonio de San Gregorio Ostiense? La vida y el testimonio de San Gregorio Ostiense continúan inspirándonos hoy en día por varias razones. Ejemplo de conversión, su decisión de abandonar su vida anterior y dedicarse por completo a Dios nos recuerda que siempre es posible cambiar y convertirnos a una vida más plena en Cristo. Vida de oración y penitencia, su dedicación a la oración y la penitencia nos inspira a buscar una relación más profunda con Dios en nuestra vida diaria. Servicio a la Iglesia y a los demás, su servicio como obispo y su ejemplo de amor y servicio a los demás nos anima a poner nuestros talentos al servicio de la Iglesia y de la comunidad. Testimonio de santidad, su vida de santidad y su ejemplo de fidelidad a Dios nos muestran que la santidad es un llamado para todos los cristianos, en cualquier época y circunstancia. En resumen, la vida y el testimonio de San Gregorio Ostiense nos inspiran a vivir una vida más plena en Cristo, buscando la santidad en todas nuestras acciones y dedicando nuestra vida al servicio de Dios y de los demás. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Gregorio Ostiense la gracia de dedicarse totalmente a ti en la vida monástica, concédenos, te rogamos, que, siguiendo su ejemplo, podamos buscar siempre tu voluntad y vivir en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.